13 personas muertas y 3 desaparecidos. Fue el producto de una avalancha de más de 6 metros, que provocó una de las mayores tragedias en el monte Everest. Y CNN les va a mostrar ahora estos momentos que se convirtieron en una tragedia. Un grupo de 50 personas, la mayoría nepalíes, se vieron afectados por la avalancha de los escaladores y guías que habían estado fijando las cuerdas para la ruta, aclimatando y preparando los campamentos a lo largo de la misma, cuando se produjo esta avalancha. Las imágenes transmiten este momento dramático en medio del Everest.